Como dice, pa. Bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, yo soy Adrien Piedra y el día de hoy les traigo uno de los retos más cabrones, más difíciles de Clash Royale. Resulta que un seguidor me mandó un mensaje y me dijo Adrián, te reto hacer cuatro grandes desafíos con cuatro mazos clásicos distintos los cuales no deben tener campeones. Y si no lo haces, te vas a comer un huevo. Yo te diré un huevo moreno. Con lo cual me di a la tarea de hacer cuatro grandes desafíos con cuatro mazos distintos que se los voy a mostrar a continuación. El primer gran desafío que empezamos fue con el mazo clásico de toda la vida, Logbait Princesa. Pasamos con el segundo mazo que fue este, que fue P.E.K.K.A. Riete. La verdad, bastante bien. Yo creo que todos estos mazos son muy viables. Después, vamos con Mítico Montapuertos 2.6 y tiramos magia como locos. Y por último, nos dimos a la tarea de usar la vaquita marina, el Mankidec. Les dejo con las partidas y con el video. Disfruten. Capito recordatorio, antes de empezar el video, si gustan comprar pasos royale o cualquier cosa por el estilo, pueden utilizarlo con el código Adrián Piedra. Y de hecho, vamos a traer una dinámica bastante buena y es que la primera persona que me mande una captura a mi mail o de igual manera que mi etiquete por Twitter o por Instagram que logre hacer cuatro grandes desafíos, con estos cuatro mazos les voy a pagar el pase de batalla por las siguientes seis temporadas. Así que esto puede ser un reto bastante bueno. Si este video tiene bastante apoyo en likes y lo comparten igual con sus amigos, podremos traer más dinámicas de esta manera. Así que si quieren ver más, esto depende de ustedes. Disfruten del video. Un macho bastante bueno. Tronco allá, mamón. ¡El señor pecho frío se salva! Dios, para el... ¿Esto le puedo echar un cohete? Dímelo, pay. Dímelo, pay. Dímelo, pa. No, manos, no murió. ¡Sí! ¡Vamos! A ver, ¿qué es lo que quiero hacer? Vamos a meter un caballero aquí. Vamos a ver qué me tira ahí al caballero. Si le va a valer madre, si no le va a valer madre. Vamos a meter la corrupción por aquí. Perfecto. Quiero ver si me va a tirar como un algo. O sea, quiero ver si me va a tirar algo o no. Vamos aquí. Perfecto. Si me tira ya, por ejemplo, un globo o así, pues me lo chingo, como diría allí. Bien. Vamos a ir aquí. Vamos a ir acá. Y vamos a ir acá igual. Oh, aquí. Aquí lo mando para lobby, eh. Aquí lo mando para lobby, gente. Yo se los dije. Yo se los dije. Yo se los dije. Aquí lo hacía mierda. Bien, perfecto. Tiene la otra mano nuevamente. Me pregunto de qué lado va a venir el tipo. Ok, viene de ese lado. Vamos a ir aquí. Y vamos a ir acá nuevamente. Vamos a volver a hacer el mismo push más que nada. Le van a pegar a un duende con lo cual esto va a hacer un daño bárbaro. Bárbaro, cara. Bien, vamos a meter una tora infernal aquí. Podemos tirar un cohete del otro lado simplemente sin mayor complicación. No gastó la descarga, eh. No sé con qué intención. Intención mala. Yo por eso, gente. No hablo con desconocidos. Perfecto. Bien. Descarga. Lo voy a dejar yo. Vamos a meter una pandilla simplemente. Es lo que voy a hacer. Voy a meter una princesa. Esos creo que van a pasar delante. Lo cual me parece muy bien. Vamos a meter espíritu por acá. Ok, esto. Esto solo lo voy a poder matar con un cohete, gente. Vamos a meter. La big party. Let's go. Let's go. Defendemos bastante bien el sabueso. Barril de duendes a mi novia. Así que terminamos ganando, gente. Bastante bien. Muy, muy, muy buena defensa, la verdad. ¿Cómo sirve? Va. 11-0. Bien. 11-1. 11-1. Pancakes, pancakes, pancakes. Pandilla. Vamos a empezar a meter presión. Se escucha bien el juego. Va a meter la habilidad. Love you, papi. Te los digo, gente. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Este es puerco. ¿Será que no me hizo snipe? El mamón. Bien, te unen de, gente. Vamos aquí. Quiero ver si usa el guapo. Mamón. Ok, me va a querer meter doble gigante eléctrico. Me va a querer meter doble gigante eléctrico. Vamos a ir aquí. Ok, bien. Bastante bien, de hecho. Usó tornado. Ya no me puedo usar el espejo, gente. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Vamos a ir acá. Vamos a ir acá. Rápido. No tiene tornado. Espejo. ¡Oh, mi amor! Vamos aquí. Bien. Tronco nuevamente. Bien. No tiene el espejo ya de gigante eléctrico. Vamos a ir aquí. Se lo da el guapo. Vamos a ir acá. Ahí está el terramoto. Les estoy contando. Les estoy contando, con... El guapo lo ignoro, gente. El guapo lo ignoro, gente. Así se queda. Así se queda, eh. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a meter pandilla detrás de esto. Vamos a meter esto aquí. Tronco. Mata el cañón. Ok. Voy a tirar cohete. Ok. Me clamo rápido, chaval. Vamos aquí. Ok. Lo hizo bien. ¡Sí! 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 ¡Este va, caraca! ¡El cuarto mundo, pai! ¡Pum! 12-1. Terminamos ya con lo que viene siendo Lockbait. ¡Oh, imposible! ¡Sale el Egegenaria! ¡Salió como din! ¡Tolin! ¡Perfecto! ¡Egeimoto! Esto, la verdad, me da un poco igual. Vamos a abrir rápido. ¡Perfecto! ¡Buen cofre! ¡Buen cofre, pa! ¡Logipapi! ¡Pamear más trías, ingenia! ¡Es más! ¡Buen cofre! ¿Me sirve? ¡Let's go! ¡Logipapi! ¡Let's go! Siguiente partida. ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Let's go! ¡Ese va! ¡Vámonos! ¡Egeña! Me parece que no hubiera tirado nada. ¡Caraca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasó, mierda? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Palame, papi! Nos bendijo alguien de allá, del más ahí. Aquí vamos a chilear. Tranquis. Vamos a darle. ¿Qué tal, jefe tribal? Bienvenido. Me acuerdo de tribal Monterrey. Quiero sentir tu cuerpo, sentir tu... Así va, ahí va. Así va la canción. Vamos aquí. Perfecto. Ok. Importante. Metió siete, casi que al puente. ¿Podrá parar esto? Es mi pregunta. Voy a meter ariete en el otro lado, porque si llega a tener un cohete, me lo va a echar en todo. En todo me lo va a echar. ¿Qué es lo que creo que quiero hacer aquí? Vamos a meter esto. Medio curioso, ¿eh? Ok, esa bandida va a dashear. Me sirve. Él ya tiene eléctrico. ¿Y si él me mete al puente? ¡Para eso! No hubiera tirado nada, coño. ¡Más chueco que chueco, man! Me va a meter otro gigante con espejo. Yo creo que lo que voy a hacer es que no le voy a defender el gigante con espejo. ¿Quién me lo voy a chingar? Oh, le hacen las tres, ¿no? Ok, ya no tiene el gigante con espejo. Ok, vamos a ir aquí. ¿Será que tendrá tipo rayo? ¿Qué pasó, papi? ¡Vámonos, hija! ¡Lovie! ¡Igiña! ¡Vámonos, papi! ¡Vámonos, papi! ¡Vámonos, papi! ¿Qué tiene con los puercos? Ya lo conozco con los puercos, ya. ¡Los puercos! Es lo que son. ¡Cuercos, mis malditos descarados! Importante, ya sabemos que el ariete es para rayos de rayo. Y así de rayo no mata al mago eléctrico. Pongan 12-0 en el título. ¡Vamos, gente! ¡Vámonos! 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 ¡Full Focus! ¡Full Focus! ¡Vámonos! 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 Es noble, gente, es noble. Joder. Bien. Calma y elixir, calma y elixir. Y elixir, calma y elixir, calma y elixir. ¡Vamos, gente! ¡12-0! Ustedes me dirán, pinche pelón, traco. ¿Cómo que 12-0? Te tapas aquí, cabrón. Ya quedó esa madre. ¿Cómo vi? Creo que no sale, gente. ¡Van a ganar los rojos! ¡Van a ganar los rojos! ¿Cómo, mamón? No hubieran apostado nada a los rojos, ¿eh? Al lavis papi. Y salió un mago eléctrico. ¡Pan andar bien eléctricos! ¡Qué genial! ¡Eso, coño! ¡Pégale otro! ¡Pégale, coño! ¡Eso, Tilly! ¡Lo vi, papi! Para eso, no hubieras tirado nada, coño. ¡Sí! ¡Me saco la polla! ¡Un saludo! ¡Me parece sinodoro! ¡La estás cagando! ¡¿Cómo?! ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! ¿Qué estás haciendo, papito? Acabas de cavar tu tumba. ¡Pelón, tú usas tanga! ¡Claro! ¿Cuántos años tienes? ¿De cuántos años me veo, gente? ¡37! ¡No, mi amor! ¡Indonesia! ¡Claro! Oigan, ¿cómo son mierdas, güey? ¿Por qué me dicen eso, güey? Yo tengo 19. ¿Cómo son mamones, eh? ¡70! Cuando hablas son. Sí soy. Voy a meter cañón hasta acá. Y aquí con bola resolvemos, que es importante. Bien. Amigas, ¿qué vas a pegar? ¿Cómo eres mamón, güey? Gente, si eso no pegaba un segundo golpe, había clip. ¡No, mi amor! Vamos aquí. Bien. Ok. Mamón. Acá está este bárbaro. Quieras o no, eso me sirve a mí. ¿Qué es lo que voy a hacer? No puedo gastar el cañón de una por si me mete globo acá. Vamos aquí. Bien. Me terminaron. ¡A la vi, papi! Nomás te duró un ataque la... juventud. ¿Cómo a mí? Vamos a meter un golem de hielo al puente. Mi intención es ciclar. Doble. Vamos a tirarle bola a los dragones. Claro que sí. Ok. Vamos a atacarla aquí. Vamos a meter otro cañón. Gente, es que soy el Jack Moreno. Mexicano. Mexichango. No mames, te imaginas que perdía. Porque se quedaba el daño a nada. ¡Mi amor! ¡Ay! ¡Me la tiró! ¡Esto descarado! Ah, ya está el otro lado. Ya está más para allá que para acá. Ya está más para allá que para acá. Mira, le meto esto aquí. Le meto hasta aquí. Le meto un predict. ¡Una, dos, tres! ¿Qué? ¿Qué me ha pasado? ¡Para eso! ¡Me hubieran bajado, coño! Nomás cayeron dos güeyes. Me dio predict. Me dio predict. ¿Qué fue eso? 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 ¿Qué fue esa mierda? ¡Me empujó! Venga, 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 venga. Buena defensa. Defendimos muy bien ahí. Miren, voy a meter monta. Sí lo metió, mamón. No tiene tornado. ¿No tiene tornado? ¿Qué? ¿Qué? No tiene tornado, mamón. Perfecto. Vamos con calma, gente. No se me duerman, eh. Vamos aquí igual. Algo bien. Algo bien. Y ya estábamos esperando el momento en el que la fuera a cagar. Bueno, así como que ibas a cagar. Sí, me da el GG. Mira, él. Vamos aquí. Bien. Ey, mierda. Bien, perfecto. Vamos. Let's go. Como dice, va. Arturito. Buscando a ti de habla. Ahora. 12-2. Con montapuercos. Me sirve. Esto no lo quiero ver. Vamos a ver el final. ¡No, mi amor! Salieron 500 Bryans. El vergudo. Digo, el verdugo, el verdugo. La vi, papi. La vi, papi. Ay, papi. Iban a matar. ¡Totili! Let's go. Let's go. ¡No, mi amor! Para eso. No hubiera tirado nada, cuantos. Le dio tres bichos. ¿Qué pasó, papi? Me sirve. 10-0, ¿no? Fue muy bien. Vamos aquí. Va a meter el dash, sí. Pero a qué costa. Vamos aquí. ¡No, mi amor! ¿Cómo es posible? Espejo. Tiene descarga en ciclo, ¿no? Me va a defender aquí con descarga. Dios, qué pesado. Aquí le debía haber metido un globo, gente. Y no lo metí. Vamos aquí. Uh, me sirve esto, ¿eh? Vamos a ir aquí. No tiene ya descarga. Ni a bola. Meto esto y meto globo. Tiró murciélagos a la nada. ¡Oh! ¡Chete! ¡Lalipapi! ¡Qué buena bola! Vamos a darle. ¡Let's go! ¡Let's go! Muy bien, ¿eh? ¡Oh! Y gente. Gente. Casi le tiró el cero. Chicos. Chicos. Se me arruinó el 2-0, loco. Llegó el momento de sacar a Evi y la triana. ¡Conte! ¡Oh, mi amor! ¿Cómo que conte? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mi amor! ¡Oh! ¡GM estàs ... ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!